Integrar la perspectiva de derechos humanos en el abordaje de la migración ambiental es fundamental. No solo porque pone a las personas migrantes y desplazadas en el centro de las preocupaciones, sino también porque visibiliza los derechos que podrían ser vulnerados debido a los impactos de los cambios ambientales y los procesos de movilidad. Aunque no existe una convención específica que aborde los derechos de las personas migrantes ambientales, existen avances significativos en áreas como el derecho humanitario, los derechos humanos y el derecho ambiental, desde donde se han identificado temas clave para abordar las brechas de protección a las que se enfrentan estas personas. Por ejemplo, cada vez se presta más atención a la vulneración de los derechos sociales y ambientales por fenómenos climáticos adversos como factores que conllevan desplazamiento, como sucede cuando las comunidades afectadas por la sequía pierden el derecho al agua o cuando la erosión costera incide en la pérdida del acceso a una vivienda digna. El género es otra dimensión crucial, dado que los impactos del cambio climático afectan de manera diferenciada a los hombres, mujeres, niños, niñas y grupos diversos. En el Caribe y en Centroamérica, por ejemplo, se ha evidenciado que los fenómenos ambientales adversos tienen un mayor impacto en el acceso al agua y la carga laboral de mujeres y niñas. No menos relevante es el derecho al consentimiento libre, previo e informado de las poblaciones indígenas para la ejecución de proyectos de prevención de casos de desplazamiento o de reubicación planificada, reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En conclusión, para abordar la movilidad ambiental desde una perspectiva de derechos humanos, necesitamos pensar en soluciones integrales que impliquen a múltiples contrapartes en la protección de los derechos de personas migrantes internas e internacionales en contextos de desastres, degradación ambiental y cambio climático desde un enfoque de protección. Nos vemos en el próximo capítulo de Un Minuto sobre Migraciones con la OIM.